La contención, la contención de los niños y adultos en este tipo de catástrofes, de dónde, por qué nació esta Fundación San Carlos de Maipo y mucho más, justamente ahora que nos toca muy de cerca el tema de la catástrofe que está ocurriendo. Ya pasó, pero todavía hay mucho daño en Atacama. Bienvenida, Javiera. Hola, Sebastián. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oiga, cuénteme una cosa. ¿Cómo nace esta Fundación San Carlos de Maipo y cuál es la principal función de la Fundación? La función de la Fundación San Carlos de Maipo es, hoy día, asegurar el derecho a desarrollo positivo de todos los niños y niñas y adolescentes del país. Y por eso trabajamos la prevención de vulneración de derechos que hoy día es tan común en Chile. ¿Están abordando todo el país o tienen una sede más aquí en Santiago y otras regiones? Cuéntanos un poco cómo actúa la Fundación. Nuestro origen es la región metropolitana. Aquí implementamos proyectos, apoyamos distintas organizaciones que trabajan la temática de infancia, pero en casos de catástrofe, por ejemplo, como la que estamos viviendo hoy día, sentimos que nuestro deber es prestar el conocimiento que nosotros tenemos, la experiencia. O sea, ustedes se desplazan hasta allá. Ustedes van hasta allá. Hoy día estamos participando en una mesa de red de organizaciones que se llama Todos por Chile, que estamos organizando desde acá para ver cómo llevamos de mejor manera y de manera coordinada la ayuda al norte. Pero hemos participado de otras catástrofes donde sí nos hemos desplazado de manera más inmediata, como el incendio del Paraíso o la situación que hubo con el terremoto allá en el norte el año pasado. Y cuéntame una cosa, Javiera. ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista de las catástrofes naturales? Lo más importante es la contención. ¿Cuál es el foco primero? ¿Dónde hay que abordar primero los adultos, los niños? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se entrega esa contención? ¿Cuáles son los principales parámetros, por decirlo de alguna forma, para hacer una buena contención de la gente fundamentalmente dañada por las catástrofes? Bueno, nosotros como Fundación San Carlos de Maipo, dada la experiencia que hemos tenido en las catástrofes, hemos podido recoger, en el fondo, cuáles son unos pasos que hay que seguir, cuál es lo más recomendado. Y en base a eso hemos construido un protocolo que está disponible en nuestra página web, que es www.fsancarlos.cl. Está a disposición de todos los adultos, en el fondo, no es algo para ser aplicado solamente por psicólogos o por un especialista, porque, lógicamente, entendemos donde hoy día en el norte se estima que hay alrededor de 220.000 niños que están afectados por la situación. No puede haber psicólogos o especialistas disponibles para todos. En estas situaciones de catástrofe hay que entender que todas las personas, adultos y niños, sufren sensación de angustia. Hay reacciones que son súper normales, en el fondo, el tener problemas de sueño, tener cambios en el apetito, comer mucho o comer muy poco. En el fondo hay que ir viendo dónde se pasa del límite de la normalidad y una reacción ante una situación de estrés a una situación que ya puede volverse más grave o más crónica. ¿Y esto en diferentes etapas de la vida, adultos y niños, más o menos el estrés actúa igual o cuenta un poco las diferencias entre los grupos etarios mayores, digamos los padres o los ancianos o los adultos versus los niños? ¿Cuáles son las diferencias de esa poca contención o los síntomas que les produce a ellos esta catástrofe? Claro, la diferencia muchas veces, y eso se ve en el protocolo, es que muchas veces los niños no saben ponerle nombre a las cosas porque son muy chicos. Pero el estrés postraumático va desde, en el fondo, la primera infancia. Un niño, una guagua, puede percibir que su madre está más nerviosa. Sí, no, eso es lo... O sea, las condiciones de normalidad en una catástrofe se rompen por completo. O sea, una madre que está con un lactante, muchas veces esas rutinas se ven interrumpidas. En el fondo, la mamá tiene que estar a cargo de reconstruir muchas veces su casa o de asistir a otros familiares. Entonces, muchas veces esas rutinas se ven quebrantadas o espaciadas o readecuadas, en el fondo. Entonces, es súper importante los cuatro pasos que establece nuestro protocolo, que es primero que nada con los niños, informar, informarse. Ok, la segunda etapa, y ya podemos ir abordando más de qué se trata cada una, es contener, contener al niño. Más que, no solo escucharlo, sino que ser un depositario, esto como este ejercicio más de los psicólogos, cuando uno está mal y te dicen, tírate para atrás y sabés que alguien te va a agarrar, eso tiene que sentirlo un niño, siempre al lado del adulto responsable. ¿Eso lo puede hacer una persona que, mi vecino, o tiene que ser un especialista en la contención? No, no. Lo importante es que sea alguien significativo para el niño. O sea, si mi vecino, mi hijo, no lo ha visto nunca, la verdad que no va a ser muy, muy, no se va a entregar. Pero, por ejemplo, ustedes si van al norte y vienen personas viajando de Santiago al norte a hacer contención, también a los niños les va a costar entregarse, ustedes tienen algunas técnicas, yo así lo entiendo. Pero un adulto que puede prestar servicios de ayuda X, que, por ejemplo, no se le cayó la casa y va a la casa del vecino y le dice, compadre, vengase para acá, yo lo ayudo, que sé yo. Él puede hacer una forma también de contención, el niño lo decodifica como una contención, el hecho de que lo cambien de casa, lo lleven a un lugar más seco, con ropa, qué sé yo. ¿Ese adulto está, en ese sentido, haciendo contención con ese niño? Ese niño, o sea, ese adulto está haciendo contención más con el entorno del niño y esas necesidades más materiales. Pero aquí estamos hablando, en el fondo, y este protocolo es para las necesidades emocionales del niño y esa no las llena cualquiera, en el fondo. El niño tiene adultos significativos, donde no, o sea, si yo llego y le digo a un niño, esto va a estar bien y confía en mí. No le va a entrar, en el fondo. Él necesita que su mamá se lo diga, que su profesora. Para la mamá, para los niños. Para la día del jardín, para la profesora del colegio, en el fondo, cualquier persona que al niño le dé alguna validez de lo que uno le está diciendo. Y ahora, como nosotros vivimos en un país que las catástrofes naturales están a la orden del día, digamos, tenemos terremotos, tenemos tsunamis, etcétera, etcétera, yo creo que es un buen protocolo para que todo el mundo lo tenga, digamos, todo el mundo lo conozca, al menos lo lea. Sí. Porque deben haber pautas interesantes de cómo contener un niño que puede ser, no sé, en el futuro puede ser uno propio, digamos. Claro. Y no solo catástrofes, los niños viven situaciones estresantes todo el tiempo y tenemos que saber interpretarlas y saber cómo leerlas para poder reaccionar bien. No solo reaccionar a la emoción del niño, sino que a su necesidad. Por eso la importancia del primer paso que es informarse. Preguntarle al niño qué siente, qué vive, qué sabe de lo que está pasando. Muchas veces, al igual que muchas cosas que viven los niños, los adolescentes, se enteran más de las cosas por sus pares, por sus amigos, por lo que escucharon de otros adultos, y eso los asusta porque no saben entender y unificar en una sola historia qué es lo que está pasando. Y ahí tratar de detectar qué es lo que ha captado el niño de lo que ha pasado y tratar de reinterpretárselo es muy importante. Y luego de saber qué es lo que le pasó a ese niño, ahí dedicarse como adulto significativo a contenerlo. A tratar de ponerle palabras a ese miedo que muchas veces el niño no sabe, que tiene miedo. Y que tiene miedo, no sabe, muchas veces, a que venga de nuevo una alunión. Tiene miedo a que pase cualquier cosa porque se dio cuenta de que hay cosas graves que pasan. Y que yo perdí mi juguete, perdí mi mascota, perdí mi casa. Y que no sé si eso pasó porque yo hice algo. Los niños muchas veces tienden a tener ese pensamiento mágico de decir, yo me porté mal, fui pesada con mi mamá y esto pasó por algo. Entonces, a contener y también limitar las fuentes de información que están teniendo los niños. En eso hay que ser súper responsable de no exponerlos todo el día a la televisión. Las noticias son un poquito tétricas al principio para un adulto, imagínate para un niño. Yo creo que es un poquito fuerte. Vamos a interrumpir un poquito la conversación contigo, Javiera. Javiera Benítez, ella es socióloga y gerente de desarrollo institucional de la Fundación San Carlos de Maipo. Está aquí hablando con nosotros, pero vamos a ir a la música. Estamos de vuelta en el Nunca es tarde romántica. Javiera Benítez está con nosotros. Había dicho Daniel Ayota, que soy pavo. Sí, es socióloga y gerente de desarrollo institucional de la Fundación San Carlos de Maipo. Y estamos justamente hablando de la contención, de la contención en los niños, fundamentalmente. ¿Es más importante la contención en los niños que en los adultos, Javiera? No, de hecho es súper importante para un adulto que tiene que contener a un niño. ¿Está contenido? Claro, si está capacitado y ese análisis es súper necesario que lo haga un adulto, en el fondo. Pero qué complejo. ¿Puedo yo transmitirle seguridad o no transmitirle seguridad? En el fondo nosotros vamos a hacer, y hay que entenderlo súper bien, el modelo de cómo ese niño va a aprender a afrontar este tipo de problemas. En el fondo ellos nos miran todo el tiempo de cómo estamos reaccionando. Y la verdad que si yo le transmito mi angustia y me pongo a llorar, me cuenta su drama y en vez yo de tratar de ayudarlo, me pongo a llorar con él, entendiendo que... Eso, al tiro bajan los bonos del adulto. Pero en un cuento como lo que está pasando, lo que pasó en Atacama, en Copiapó, por ejemplo, que hubo un desastre natural donde los adultos son el papá, la tía, la mamá... Está claro que hay que informarse para poder estar en nuestros cabales, digamos, para poder contener. Pero esa gente sí o sí estaba dañada, digamos. O sea, ¿cómo entrenarnos para poder contener al más débil, entre comillas? En el fondo, dejarnos llevar también por nuestro instinto. Yo creo que, en el fondo, no hay que pensar que aquí son grandes recetas y por eso las cosas que salen en este protocolo... Más que nada responden a las dudas más comunes de los padres con las cuales llegan casi siempre a preguntar a los especialistas. Mi hijo volvió a tener actitudes regresivas como empezar a chuparse el dedo de nuevo... Hacerse pipí, no está durmiendo las noches, tiene pesadillas, llora, no se quiere despegar de mí. Que son reacciones normales que tienen los niños, que tenemos como adultos también. Lógico, ese adulto también está asustado si pasó algo que te destruyó la vida. Uno no sabe si eso se va a solucionar rápido, se va a solucionar lento. Pero sí tratar de hacer esa autoevaluación y decir, yo puedo y estoy capacitada para hacerle contención a mi hijo o es mejor que se lo haga otra persona que sea significativa para él. La tía del jardín, mi hermana, la abuela o mi marido o alguna otra persona, el hermano grande muchas veces que ya no es niño. O la nana, muchas veces pasan mucho tiempo con los niños en la casa, las mamás trabajan, los papás también. Así es. Y tratar de ser lo más asertiva que se puede hacer en la respuesta. Empezar a evitar respuestas o tipo de explicaciones, mamá, ¿dónde vas? Porque le da mucho miedo a los niños separarse. El voy y vuelvo, por ejemplo. El voy y vuelvo al niño no le sirve en estas situaciones. Uno tienda a decirlo eso y en situaciones normales no es un problema. Pero voy y vuelvo y el niño de repente se empieza a hacer de noche y mi mamá todavía no llega y esto pasó de noche. Y no sé si efectivamente se la llevó otro alumno. ¿Qué hacer ahí? Uno le dice voy y voy a salir, voy a ser un poco más explícito, la verdad. Con palabras que el niño entienda. Voy a ir a hacer un trámite, me puedo demorar un poco, voy a volver a comer. Y el niño va a asimilar que volver a comer puede ser de noche. Claro, el voy y vuelvo un poco más etéreo, no sabe cuándo va a ser la vuelta. Claro, en el fondo puede ser mañana o se me va a desaparecer para siempre tal como se desapareció mi mascota o mi juguete o todas las otras cosas que yo no sabía que les iba a pasar y desaparecieron de un minuto para otro. Entonces tratar de ser súper exacto con esas respuestas. Y un poco lo que estábamos hablando antes también el tema de... ¿Independiente de la edad de los niños? Independiente de la edad de los niños, sí. Los niños chicos igual entienden, niños de dos años y medio, tres años. Igual hay que hablarle igual que uno de cinco. Claro, yo no lo voy a decir, voy a volver a las siete y media. No, no tiene conciencia de la hora todavía. Pero explicarle con las mismas palabras. Con las mismas palabras, sí. Mira qué bueno. ¿Dónde está enfocado el trabajo de la fundación? ¿En qué se focaliza hoy día aquí en Santiago? Hoy día estamos llevando a cabo un trabajo preventivo con las comunidades. Estamos aplicando un piloto de un programa muy bonito como Fundación San Carlos de Maipo que se llama Comunidades que se cuidan. Estamos trabajando en tres comunas vulnerables. Los espejos, Kilicura y San José de Maipo con este modelo que se basa también en preparar a las comunidades para prevenir estas situaciones de catástrofe o temas que son catástrofes hoy día para las comunidades y que vemos no solo grandes terremotos, sino que son los problemas conductuales que viven sus niños. O sea, niños que se meten en la droga, niños que dejan ir al colegio, son catástrofes comunitarias verdaderas. Entonces, ¿cómo pueden informarse las comunidades? ¿Cómo saber y aprender a manejar mejor estos problemas? ¿Y estas comunidades que se cuidan, dónde se aplica esto? Porque supongo, así rápidamente, me imagino que los colegios están involucrados, las municipalidades, los centros de padres, qué sé yo, es un multifactorial, digamos. No es ustedes que van a los colegios, después ustedes van al otro colegio, sino que hacen partícipe a la misma gente, digamos, a la misma comunidad que se autocuide, una cosa así. Estoy leyendo, ¿no? Sí, como Fundación San Carlos de Maipo nosotros apoyamos a las comunidades en este proceso, le entregamos las herramientas, pero los que toman las riendas de este proceso realmente es necesario que sea la comunidad. Ellos son los que viven ahí, son los que tienen algún interés, y el concepto de comunidad que usamos en comunidades que se cuidan es bien bonito, porque no solo las personas que viven en el barrio, sino todas aquellas personas que tienen alguna relación con ese barrio. De alguna u otra manera, los negocios que están ahí, los colegios, la municipalidad, que es un actor súper importante, también los medios de comunicación muchas veces que dan noticias de estos barrios muchas veces más complejos, y que es importante que vayan conociendo cuáles son estos procesos y la imagen pública que sea, porque es parte importante también de la identidad. Una comunidad es lo que se muestra muchas veces en los medios de comunicación y la gente va internalizando eso. Entonces, es cómo generar estas comunidades que generen conciencia de la importancia de contener a sus niños y de establecerles estándares claros y darles oportunidades y habilidades para desarrollar el máximo potencial y no esperar a que sea tarde, en el fondo. Un poco eso es lo que estamos haciendo. Prevención. Prevención 100%, que está demostrado que es mucho más efectivo, es más largo, es de más largo aliento, pero los resultados son mucho más efectivos, son duraderos, producen cambios en el minuto necesario, y no cuando yo tengo que llegar con intervenciones que son mucho más caras y a reparar daños que ya están hechos. Entonces, es súper importante también en estas situaciones de catástrofe estar preparados y estarnos informando permanentemente de cuáles son las cosas que podemos hacer y no actuar siempre en situación de emergencia. Javier, muchas gracias por haber venido y quiero regalarle ese micrófono que está ahí, tómeselo, no se lo lleve, eso sí, diga lo que necesite, diga una página web, cómo dar a conocer la Fundación, cuál es su objetivo principal, ahí está su radio para que lo haga. Imagínense que usted, la conductora del programa de hoy, quiere decir algo de la Fundación. Bueno, la Fundación San Carlos de Maipo invita a todos, los radioescuchas se dice, los auditores de la radio romántica que nos están escuchando, auditoras, seguramente muchas, a conocer la Fundación San Carlos de Maipo que se preocupa de promover el desarrollo positivo de sus hijos, hermanos, chicos y tratar de que tengan un futuro saludable en el fondo, un desarrollo armónico. Para eso, en caso de esta catástrofe, hemos desarrollado un protocolo que está a disposición de todas las mamás, adultos responsables. Que también entendamos que los niños desarrollan estas ansiedades, no solo los que están viviendo la catástrofe, sino que acá en Santiago, el verlo por las noticias, también les genera un nivel de ansiedad de que esto pueda pasar acá, va a empezar a llover acá en Santiago y los niños van a pensar que puede pasar lo mismo. Sí, pues se dice que viene bien lluvioso este año. Viene bien lluvioso, entonces hay que tratar de controlar y controlar las informaciones nosotros. Este protocolo está disponible en nuestra página web www.fsancarlos.cl Ahí hay un link que pueden descargar este protocolo, es súper sencillo, está en formato PDF, así que se puede llegar a imprimir en blanco y negro. Es una versión cortita, tiene, a ver, 20 planas. Menos, 10 planas. Ah, perfecto. Y el lenguaje es súper común, diciendo a ver, si a los niños les pasa esto, a los adultos también, y qué podemos hacer frente a cada una de estas situaciones. Así que los invito a ver la página web www.fsancarlos.cl de la Fundación San Carlos de Mayo. Muchas gracias, Javier.